Hola chicas, linda tarde, estamos en un nuevo video, este va a ser de bonitos navideños, la verdad tienen servicios a fuego en precio, también tienen letalos para los negocios y tienen gran variedad realmente de productos, ahora sí que navideños y el chiquito también muy accesible, ellos se encuentran en el 500, espérenme, espérenme, es que tiene dos, estamos en el 89, miren, en el piso 5, igual luego saliendo del elevador, venimos hacia acá y el piso 571B, 572B, 573B, aquí está su número, pero ellos sí dicen que a partir de 12 mil pesos que envían, pero miren, bueno vamos a empezar, la mayoría tiene sus precios, miren aquí están 563, es que está como que grande, y aquí tienen sus precios, ellos tienen un costo de 518 pesos, el arbolito, el arbolito y está grande, está grande realmente, acá también bajamos el nevado, el nevado tiene un costo de 1.395, pero miren, está literal, se ve ya todo nevadito, y este que está como despeinadito, 990, pero es como de 1.80 de alto, bueno vamos a meterlo, es el de, pues es el de figurita, de hecho yo ayer la compré y sí está alto, miren, oferta de este modelo, todos los modelos están al mismo precio, bueno es el venadito, digamos que tiene el costo de 76 pesos, y ya este, que se podría decir, este, algunos modelos van cambiando de precio, pero igual no cambia mucho, aquí algunas, miren, por ejemplo, bueno, algunas, este, Chinito le pone todo su, por ejemplo, estos, tienen un costo de 37.50, miren, pero está larguita, no, se le hace cerquita, por lo regular miren, a veces como 4 metros, 3 metros, o así, y estos son de, no sé, estos son de clavija, disculpa, sí, todos, ah, son de clavijas, también está muy bien, y se me hace bien el precio, porque está este en 37.50 también, esta, miren, y es de clavija, está muy bien, y aparte se ve que tiene la, dice por decir, el botón para hacer cambios, miren, también este está en 37.50, algunos precios los vamos a ver aquí, en 37.50, pero, también nos comentan que más o menos, son como, es un poquito estándar los precios que están, este, digamos, puestos aquí, y la verdad, pues está muy bien, la, la manguera de 10 metros chicas tiene un costo de 125, bueno, me hace el peso, porque ahorita yo llevo ya una, este, manguera, sí, miren, hay de este, de este tono, de este tono, de este tono, verde, cálida, como moradita, bueno, lilita, este, blanca y roja, la verdad, eso también está muy bien, aquí, es que les digo que algunos no tienen este precio, pero, este, el chilito, es que luego el chilito te dice, este, sí, te lo digo, pero, este, los precios está muy bien, ¿no? Ya, 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 verificamos el precio, chicas, estas son lineales, y tienen 30 metros y valen 123, y esta es una cascada de 9.5 metros, y vale 160, 160 pesos, también está muy buena, trae 300, esta cortina vale 210, pero, le comentabas así, que todavía está agarrada, ¿eh? y, o sea, como que valga mucho, póngale que son como 3 metros, pero de largo, sí son, este, como unos 4, 4, ¿no? pero, miren, aquí, encontramos, miren, estas, bueno, los que prenden son estos, y valen 10 pesos cada uno, y hay muchos, muchos colores, miren, esta es a 9, pero es cada una, ¿no? Ajá, a 9, y, le comentabas así, que me quería llevar, este, una, porque, la verdad, están muy bien los precios, eh, ahorita, el de papelería está agotado, y vale 236 pesos, y es de 48 por 25, eh, uñas, también está muy padre, en 2.43, boutique, en 2.65, también está agotado, tortas, en 2.36, reparación de celulares, 2.79, copias, en 2.50, el barber shop, en 2.65, también está muy bien, y encontramos los que son estos, este, las lámparas solares, lámparas solares, tienen un costo de 826, pero están grandes, eh, 1.471, ¿no es sola? ¿no es sola? ¿son a la luz? Sí, es directamente a la luz, son el botánico. Ah, el botánico. Ah, perdón, chica, no son solares. Miren, eso es igual, en 760, 720, 203, miren, esto se ve muy diferente. Ya viste ese foco que trae, es que no se distingue en el... No se distingue, chicas, pero dice, no, y vale 230, este vale 75, este en 100 pesitos, acá abajo, mira, ya está volteado. Pero no se distingue en el... Este en 50, este en 100, miren, y son los bocos como diferentes, ¿no? Acá hay otros árboles, este vale 230, está igual, este, como gregudito. Este vale 150, chicas. No es cierto, 270, perdón, 270, pero ya tiene una altura como de unos 50, más, no, hasta más. Este vale 682, yo le calculo que ha de tener como unos 71, 72 centímetros. Ok, a ver, 1.72 centímetros. Este vale, miren, 875 pesos, sí, ya es como de 2 metros. Ajá. 2 metros, acá está otro. Este vale 1,020, que es como de 1,80 o también casi lo que son 2, este, 2 metros. Ahí vamos a encontrar algunos que son como para el plafón, en 208, de 24 watts, 18 watts, en 175, 132, y pues hay varios. Y aquí también hay otro letreo de papas, en 265. Tamales. Tamales, es que sí, quiero, no, no le dan como otro, este, dicen que para la otra ya van a traer, porque yo sí quería como llevarme uno de... Vamos a verme ahí con un poco. Regalos, miren, también está padre, en 243. Tatuajes, en 236. Farmacia, en 271. Nueve. Papas fritas, en 243. O sea, tamales, farmacias, todo eso son como que también algo básico. Esos me gustan. Los arbotantes, miren, en 345, se ven muy bonitos, ¿no? En 300, en 370, pero miren cómo se dice. 265, un 430. Ah, perdón. Acá hay otro arbolito, igual como de 1, 140 más o menos, que está en 500 pesitos. Y la verdad es que en otro lado ya subieron mucho los árboles navideños, no subieron. Ok, ya es navidad. Él también está muy bonito. ¿En 380? Por lo regular, la mayoría de los arbolitos se divide en tres partecitas. Este vale $750,00. Acá hay más de estos, mira, la letrera. No, sí, sí, yo se vengan. Internet en $250,00, servicio técnico $293,00. Ojalá, en cerveza, en 25, en el calma. Se aplican uñas. Se aplican uñas y te trae la manuita. Ricos postres. Ricos postres también está padre. Ese de dos te deberías de comprar. Porque ese, no, leen. Que diga papelería y copias. Y ese de abajo, ¿qué dice? Dice bar. Ah, ya. Papas fritas, tatú. Pero también hay grandes. Estos van en $2,500,00. Que son los programables. Estos sí ya les puedes poner. Lo que tú quieras. Ojalá, hay una que hasta allá trae pantallas. Eso está más. Ay, sí, está padre, ¿no? Sí. Y $1,350,00, unos que son como la mitad. Es que aquí no se puede meter. No. Sí tienen buenos precios, chicas. Porque les digo que yo ya había cotizado ahí por moneda. Pero tampoco tenían el de mi. Y estaban más caros. Opticam. Estos $2,43,00. Para los baños, miren, también están muy bien. $2,43,00. Y por qué lo mismo. Le damos como que otro toque a nuestro negocio. Hoy, pastelería. Pastelería. Ay, qué rico, chichol. A nosotros nos encanta eso. Hay cafés. Y todo eso. ¿Qué más? Estas leds, ¿qué precios tienen? Las mangueras, ¿no? Sí. Están en $165,00, sin eliminador. ¿O tengo una económica? ¿En cuánto está la económica? En $100,00. ¿Y cuántos metros trae? 5 metros. 5 metros. ¿165? ¿165 o 100? 100. O 100, pero no traía eliminador. Y ya saben, también con esto pueden formar alguna, este, figurita. Yo no me he atrevido a formar una figurita. Pero miren, hay pizza. Hay, este, abierto. Abierto. Y cafecito. ¿Estas, qué precios tienen? Estas son, ¿qué? Son, este, estimadores de la obra. Están en $4,500. $4,500, pero miren. Y la de $2,500. $2,500. $2,500. Tienen de diferencia que son más pequeñas y tienen menor calidad. ¿El de? ¿El de allá que es? ¡Órale! Pues igual para tu negocio. Ah, miren, lo que les comentaba. El Noda. El Noda, sí. Está grande. Sí, sí. Viene desarmado. Eso, la verdad, sí conviene para cuando se envían en camión, chicas. En camión. Porque para envío de paqueterías, sí, lo que sí está como un poquito más. Yo siempre les comento a las clientas cuando me mandan. Yo siempre veo las listas antes. Sí. Y ya les digo, hermosa, mira, este pino está muy grande, este árbol está muy grande, te va a salir más caro. Porque no pisa, pero está muy largo. Entonces ya es su decisión. Hay clientas que dicen, sin problema, desde todo, mándamelo. Pero hay clientas que sí ya, ay, gracias. Pero sí, es más fácil en camión que en paquetería. Está muy bonito. Y aparte aún así, no es el mini, 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 mini. Es un chiquito, pero no es el mini. Y tiene un costo de $65 pesos. Ah, está super. Está muy bien. Miren esto. $168 pesos. Entonces tú no tengo mucho presupuesto, pero quiero poner aunque sea un arbolito, eso está perfecto. Acá hay un póntimo, hay otras. ¿Estas son cascadas? Sí. ¿Estas qué precio tienen y cuántos metros traen? Esta, a ver. Son las mismas que vimos de aquel lado, tienen un poco de $160, pero todavía hay 9.5 metros de chistro. Arriba. Es que no están, este, prendidas. Claro. Pero pues ya para acá es lo que es una casita. Ajá. Estas que pues no tienen, también tienen, es para que nada. Estas sí, es como para las caras, están $160 igual. O sea, son $3,000 más. Son de color. Yo voy a acabar así, no sé, me hace cara. Porque el tipo de estrella es como, sí, plástico, pero se ve muy bonito. Sí. El tipo de estrella, $160. Estamos en igual, como dice la chica, nada más trae tres, tres metros. No, pues, mire, le puedo poner su, este, le digo, fue así como que rápido, porque pues tienen lo que son, como lo básico que los letreros, los pinitos, algunas luces. Pero van a seguir trayendo más, eso sí, porque mire, aquí ya la están poniendo, este, señaló. Tienda 1, plaza y sazaga, número 89, piso 5, pasillo B, locales 571B, 572B, 573B. Y acá está su número. Pero hacen envíos a partir de, este, de $12,000 pesos. Aquí, ¿cuál es tu mayoreo? ¿Alguien presionado? Ah, sí, eso está muy bien. Desde una pieza, sí, porque ese rato les digo que yo llevo ahí unas, este, mangueritas, este, desde una pieza ya me estaba dando precio. No, no, eso también está muy bien, porque sí tiene muy buenos precios. Y ya no andas ahí con que, pues, nada más necesito, este. A completar las tres. A completar tres, y si nada más lo quiero, pausa personal, luego también, este, complicado. Igual, igual, tiene un horario de 11 a, este, a 6 de la tarde, de lunes a domingo. De 10 y media, perdón, de lunes a domingo. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por tu apoyo, bendicia. Gracias.